Eso no fue nada agradable. Le habrán dado a un generador. Dame una mano. ¡San un poco más! ¡Nate, muévete! No hay caso. Restableceré la electricidad. ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer. El cortocircuito fue en el piso más alto. Ten paciencia, ya lo arreglaré. Excelente. No hay luz y hay una chica atrapada. Juro por Dios si hay un zombi a la vuelta de la esquina. ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡Gracias! 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 A esto me refería. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Nate, ¿no te olvidaste de mí, o sí? Lo encontré. Casi llegamos. Vamos. Y ahí sube ella. ¡Mira esto! ¡Barco! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No! ¡Barco! ¡Pes fuera del agua! Eres tan poco profesional. Bien. Aquí vamos. Solo hay que encontrar el templo correcto. Bueno, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Ah, lo sé. Dímelo a mí. Quizá podamos... ¡Oh! ¡Bingo! Ahí está. ¿Es ese? Sí, debe ser. El que está en medio de todas esas balas y explosiones. A la suerte. Nate, ahí es donde está acampando la Zarevich. Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta. Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? Han visto Drake en el sector 18. Ah, mierda. No estaremos en el sector 19, ¿no? ¡Revisan la ciudad! ¡Encuéntranlo! ¡Y liquídalo! ¡Hijo de perra! Bien. Hora de irse. ¡Vamos, Nate! ¡Muévanse! ¡Maldición! ¿Cómo demonios cruzaremos? ¡Oh, Dios! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Dios santo! ¡Detengo! ¡Dame la mano! ¡Solovente! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Eh! ¡Ah! ¡No paren! ¡Sinés! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Arriba, Nate! ¿Estás bien? ¡Ah, como nunca! ¡Inmovilítenlos! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué mierda están haciendo? ¡Esto no está bien! ¡Ah, mierda! ¡Se va, Piqué! ¡Ahí está! Casi, casi estamos en eso. ¡Por aquí, vamos! Creo que tomamos este hotel en la temporada baja, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto se acabó! ¡Un puente! ¡Genial! Los guerreros de la Resistencia los consiguieron para atravesar los techos. ¡Fortunadamente! ¡Esto se acabó! No lo creo. ¡Ataquenla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Esto! ¡Bien! ¡Nate, cuidado! ¡No! ¡Este tipo no se rinde! ¡Abajo! ¡A esto me refería! ¡A la la! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.